¿Qué tal perrumi? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso te voy a enseñar una aplicación la cual te permite usar tu celular, sea de IOS, sea Android, como cámara webcam para tu stream. La podes agregar OBS sin ningún problema. Mira como. Te vas a ir a tu navegador de confianza y vas a colocar irium webcam. La primera opción irium.com es la que tienes que descargar. Aquí vas a descargar si tienes Windows, si tienes Mac y demás. Acá en mi caso es Windows, descargar para Windows. Guardar como es un archivo .exe, lo descargan donde ustedes más prefieran. Esperamos que descargue, abrir archivo y le damos que sí. Obviamente se va a instalar en la PC. Aceptamos los términos y condiciones. Aquí te dice cuántas cámaras vas a usar. En mi caso una, un celular solo. Puedes usar hasta dos. Yo no, perdón, hasta cuatro. Puedes usar hasta cuatro. E instalamos el PC. Te dice Start, o sea, iniciarlo. Damos que sí. En este caso vamos a esperar que se instale y se va a abrir solo. Acá se crea automáticamente el escritorio, pero se abre solo. Bien. ¿Qué nos dice en este caso? Dice que no hay un teléfono vinculado. Entonces lo que vamos a hacer es ir al teléfono celular. En este caso voy a utilizar un iPhone 6, entrar en la App Store y descargar la aplicación. Voy a estar grabando la pantalla del celular y se la voy a apagar. Metemos en App Store y colocamos idium webcam. Como pueden ver aparece, si no me equivoco, como opino en la opción. Opino en la opción. Obviamente yo ya lo tengo instalado, así que vamos a abrir directamente la app. Una vez que esté instalada en el celular se va a conectar directamente con el software en la PC. Pueden ver, se conectó automáticamente. No sé si está borrosa porque está sucia. En este caso, en este caso como pueden ver ya está instalada la aplicación. No hay que hacer más nada. Pueden usar la cámara trasera o la cámara frontal. Como la cámara trasera del iPhone es un poco mejor, utilizo esa. Vamos a colocarlo de esta manera. Pueden ver que tiene una muy buena calidad. Todo depende también de la luz y mi iluminación. Me hace algo más al foco. Y acá, dentro del software, acá lo que puedo hacer es utilizar... Justamente acá tengo un trípode que vino con la cámara webcam y con la Logitech C922. La tengo colocada arriba del monitor. Entonces me quedó el trípode libre. Y este adaptador que venía con un soporte para celular. Con el palo selfie, básicamente. Entonces logré adaptarlo. Lo que puedo hacer es simplemente adaptarlo. Como pueden ver. Y colocar el celular aquí para que quede fijo. Ahora como pueden ver, no sé si se está viendo esto. Entonces como pueden ver lo que dice, adapté justamente el trípode de la cámara webcam con un soporte de un palo selfie. De esta manera pueden ver que yo ahora voy a instalar, ¿sí? Signo más en OBS. Voy a capturar dispositivo de captura de video. Le ponemos, por ejemplo, como pueden ver, voy a capturar. No va a ser la C922, va a ser irium, irium cam. Podemos identificarlo de esta manera. Le damos OK. Cepetamos. Y aquí buscamos irium webcam, ¿sí? Y lo activamos y le damos que sí. Y acá podemos colocar donde queramos. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a tapar mi cámara. Vamos a quitar mi cámara. Vamos a dejar solamente la del celular. Vamos ahí. Y lo que podemos hacer es directamente acomodar el teléfono donde más nos convenga. En este caso lo voy a acomodar acá para que ustedes vean que simplemente ya está instalado. Ahora, ¿querés mejorar un poquito la calidad? No hay problema. Me tuve que poner la campera porque la verdad que empezó a hacer frío. Así que bueno, unos pequeños parámetros para ver que se veía de la mejor manera posible la cámara, por más que sea el celular. Lo primero que vamos a ver es el formato. Vas a ir a la aplicación, escritorio, de irium webcam. Acá tenemos la parte del menú donde vamos a elegir el formato. El formato lo podemos dejar automático para que la aplicación elija la mejor. Pero si ves que tenés inconvenientes, que el frame de la cámara se queda congelado o que el video cuando vos estás en movimiento no es fluido, podés bajar la calidad del video. En este caso la cámara tiene hasta 4K. Obviamente si vos pones en 4K se va a empezar a ver todo trabado porque también depende de tu computadora. Lo mejor es entre 1280 y 720 o 960 por 540. Que vas a tener una calidad óptima y la verdad que se va a ver fluido. Si tu PC lo soporta, podés ir subiendo y probándolo. Mi 280 o Mi 920. Vas a ver que mi 920 va a tener y se va a activar el autofoco. En este caso porque ya necesita mucha más CPU y bueno, obtiene todos los recursos de la PC. Como pueden ver se ve espectacular. Pero podemos lograr que se vea aún mejor. Voy a sacar una de las pantallas porque ya verse doble es como que desmucho. Vamos a estirar un poquito la pantalla. Espero que esté grabando esto. Sí, como pueden ver mi PC le cuesta un poco el Mi 920. Entonces como que se empieza a ver todo trabado. Entonces me parece que voy a bajarlo porque tengo una PC de pocos recursos. 1280 por 720 me parece que es una buena opción. Y ahí está el autofoco. Lo que sucede también es que como no estoy grabando este video. La PC está trabajando a un 100% ¿no? Así que bueno, perdón por ciertos detalles. Les decía, para continuar. Vamos a intentar mejorar esta calidad de imagen. Como pueden ver mi test es muy morena. Y la cámara antes de configurar los filtros. Lo que hay que hacer también es no se olviden de. A ver, vamos a ver si se ve. Acá en la parte de la cámara IRIUM, que en este caso es el celular. Recuerden clic derecho, propiedades. Y coloquen configurar video. Perdón. Y coloquen aquí donde dice tipo de resolución. Va a aparecer predeterminado. Pero ustedes tienen que colocar personalizado. De esta manera deben colocar lo mismo. Deben colocar lo mismo que colocaron en la aplicación de IRIUM. Si acá dice 1920, aquí te deben colocar la misma configuración. 1920 x 1080. De esta manera van a estar vinculado el teléfono con el OBS en los mismos VPS. Y van a andar super fluido. El resto, si quieren modificar e ir probando, háganlo. Yo por lo general les recomiendo que dejen todo por defecto. Para que no haya inconvenientes con el OBS. De esta manera, si su PC tiene el hardware con dientes que puede correr el programa y la cámara a 1920, perfecto. Si no, vayan bajándolo, como ya se le dije en el video. Ahora le damos a aceptar. Lo que yo les decía es que queremos mejorar esta calidad de imagen. Como pueden ver es muy oscuro. Tengo un área de luz. Tengo la luz del techo. Obviamente una luz común de habitación. Pero la quiero mejorar. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar un filtro. Aquí vamos a colocar en la parte de filtros de efecto, signo más. Lo primero es una corrección de color. Vamos a colocar un poquito menos de saturación. Como pueden ver, la intensidad de saturación es el color. Los colores van a ser más vibrantes. En el caso vamos a bajarlo, ¿sí? Para quitar un poco de saturación. Y subimos un poquito de contraste. Muy poquito. Un 0,12. Vamos a agregarle también un filtro de color. Que va a ayudar muchísimo. En este caso, en el filtro de color pueden subirle un poco la luz. Pueden ver que se ve medio como opaco. Depende de lo que quieran lograr ustedes. Pero acá lo mejor es el contraste. El contraste es subirlo un poco de esta manera. Como pueden ver, cambia muchísimo todo esto. Pero a veces uno empieza a tocar y a colocarle filtros y no encuentra realmente lo que necesita. No encuentra realmente el parámetro que necesita. Entonces hay mucha gente que creó y tiene creado LUT. ¿Qué son los LUT? Son justamente filtros con parámetros predeterminados automáticos. Obviamente lo único que hay que hacer es descargar un archivo en su computadora e instalarlo en el OBS. Es una carpeta normal sin ningún tipo de problema. En la descripción de este video yo les voy a dejar 4 o 5 LUT totalmente estándar. Pero los LUTs que realmente van a valer la pena van a estar en mi Discord en la sección descarga free. Van a ingresar al Discord, van a obtener un rol y ahí se les va a habilitar las descargas free. Van a tener un montón de descargas. Desde overlay, marcos para cámara. Y en este caso unos 3 LUTs que van a ser épicos para que su cámara se vea totalmente diferente al resto. Bien, ¿cómo aplican un LUT? Signo más, aplicar LUT en la primera opción. Aceptar, examinar y van a buscar la carpeta que descargaron. En este caso acá están los que son estándar por así decirlo. Le damos Black & White. Van a ver que cambia, que va a ser un blanco negro típico. También tienen la posibilidad de subir la intensidad de este LUT. Volvemos a examinar y podemos colocar, por ejemplo, este tiene una muy buena calidad. Lo que va a cambiar es tipo de color. Me lo puedo bajar la intensidad de este LUT, la aplicación. Y también le puedo agregar lo que ya estaba antes. La corrección de color y el filtro de color. Ven que cambia totalmente. Ahora, los LUTs lo que tienen es que son automáticos. Vos pones el LUT, no tenés que mover más nada. Como pueden ver, solamente es más o menos. Eso es lo que tiene bueno los LUTs. Un montón de LUTs, tanto en internet como en diferentes páginas web que te los regalan. Son estándar. Hay gente que hace LUT con Photoshop, pero bueno, eso es otro video. Bien, como te dije, te dejo en la descripción estándar. Y los 3 LUTs que son especialmente originales, van a estar en mi diario. Lo que me queda, lo que me resta es simplemente agradecer a todo el mundo que se suscribió, a todo el mundo que dejó un like. La verdad que me ayudan muchísimo. Y a todos los que están comentando en mis videos, no saben lo que me están ayudando. YouTube recomienda mucho más los videos cuando hay comentarios e interacción. Y la verdad que les agradezco muchísimo a todos. Espero este año poder llegar a los mil suscriptores. Estamos en 760, la verdad que venimos súper bien. Sin más, me despido, no los molesto más. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos.